Música Sobre este tema, en este momento el periodista Uchi Lora ha colgado en su cuenta de Twitter unos 10 mensajes sobre el audio y sobre las declaraciones de esta mañana. Uchi Lora dice que es necesario, que es pertinente que la Fuerza Aérea de la República Dominicana aclare qué fue lo que pasó, ya que no fue en un patio, no fue en una plaza, no fue en una casa particular. Alguien entró y dijo que estaba ahí hablando porque había conversado con la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Ese alguien emitió otros comentarios de otros aspectos que tienen que ver con armas, con persecución y dijo nosotros estamos haciendo, ella quiere ver los vehículos y dice muchas cosas. Yo tengo ese audio. El general que estuvo, los generales que estuvieron en el programa no saben quién fue esa persona. No tienen constancia. Cuando hay una incautación, lo firma quien es dueño del producto o de lo que sea, tiene que firmarlo, un acta de registro y de incautación y se levanta un acta. Esa acta no fue levantada según lo que decía el general Betances Nibar. Debo decir que tengo información en los predios militares de que los vehículos efectivamente se encuentran en la Fuerza Aérea. Segundo, de que el Ministerio Público no tiene ninguna investigación. Hemos conversado con la magistrada Jenny Berenice Reynoso, un chilor, hay una servidora esta mañana, y dice que no tenía ninguna información, de hecho estaba trabajando porque el Ministerio Público tiene otro asunto que está atendiendo, pero que no tenía, no había dado ninguna instrucción y eso se hace así, que eso no se hace así. No había conversado absolutamente de eso, que no hay una investigación sobre la Fuerza Aérea, que la investigación que llevan sobre CUSET y sobre CONANI y sobre el órgano de Politur y demás, que están donde han figurado, ustedes saben, el manejo de las nóminas, no hay una investigación sobre la Fuerza Aérea, no se ha pedido una auditoría en la Fuerza Aérea. Sé que algunos militares han circulado la idea de que esa persona era supuestamente un inspector de la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas también me ha hecho saber, he conversado con personas autorizadas de la Cámara de Cuentas, claro, bajo reservas en este momento, de que la Cámara de Cuentas no está haciendo ninguna investigación con respecto a la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Por lo tanto, le toca a la Fuerza Aérea, que es un recinto militar, esa persona entró y dijo lo que dijo, decirnos de quién se trata. Esta persona habla como si hubiese hablado con Jennifer Benerice Reynoso, pero en realidad no ha hablado según lo que ella misma dice. Vamos a escuchar a esa persona cuando le habla a los militares que estaban ahí con sus vehículos, los 20 generales, que bueno, algunos al parecer estaban sus choferes, según lo que dijo el general retirado. Buenos días, señores. Buenos días, señores. Mire, nosotros lo hemos convocado de una manera realmente que no es agradable para mí, porque yo sé que todo el que está aquí, o todo el que la Fuerza Aérea le asignó un vehículo, para mí es merecedor, o sea, para mí es merecedor. Bueno, pero ¿qué sucede, señores? Con lo que está pasando ahora mismo a nivel de la justicia, a veces mejor uno comunicarle las cosas, porque a ustedes no les gusta, a mí ninguno de ustedes me gustaría verlo dando brinco por algo realmente, porque nada de nada, lo único importante es la vida, y por eso es que nosotros tenemos que preservarla. A nosotros no tenemos ningún tipo de culpa de convocarlo para que haga entrega de los vehículos. Me parece que hay un general que está activo, hasta ese, lo consulté ayer, a ver si él no podía venir, porque estaba activo. Entonces, el problema del PECA, que es quien nos manda a nosotros, esta mañana nos llamó Jenny, que si no lo hacemos nosotros, pues lo hace ella. Entonces, yo lo mejor es tratar de comunicarle, para después que yo le diga a ella que los vehículos ya están aquí, que ven a ella a verificarlo, para yo sentarme con ella, para yo proceder, nosotros nuevamente, entregárselo. ¿Ustedes me entienden? O sea, yo voy a hacer la diligencia para que se lo entreguen. Pero no me gustaría donde el comandante aquí puede mandarle el mensaje a ustedes, y que por ahí ustedes lo encuentren en la calle, y ven que ahí lo demontra un vehículo, lo considera y le habla a un expediente, por un fuñido vehículo. Es mejor la comunicación, ¿ustedes me entienden? ¿Quién es esa persona que le hablaba a los militares en el recinto de la Fuerza Aérea Dominicana? Ahí está la clave, que digan quién es. Le toca a la Fuerza Aérea de la República Dominicana, porque esa persona, ustedes escucharon con claridad, que dice hablar varias veces, no una, sino varias veces con Jenny Berenice Reynoso. Eso no es verdad, eso es falso. Por lo tanto, suponemos que al entrar a un recinto militar, en ese recinto militar tienen identificadas las personas. ¿Quién motorizó? Porque eso no ocurre así, eso no pasa así. Eso no es que alguien inventó y que vino una persona y se hizo pasar, porque los vehículos están ahí retenidos. Se supone que la Fuerza Aérea de la República Dominicana saben exactamente de quién se trata y qué tipo de operativo están llevando. Es oportuno y el país necesita saberlo. Y me parece que es un tema crucial, es un tema que, dado el contexto en el que se está desarrollando, es importante que desde la Fuerza Aérea se dé esa claridad, esa transparencia. Esta persona que se habría identificado, no necesariamente como fiscal, sino algunos de ellos decían que como miembro de la Cámara de Cuentas, que tampoco tiene una auditoría en curso, pero que habría hablado con Jenny Berenice, se no hace el procedimiento y han sido desmentidos. Eso no ocurrió así. Por lo tanto, me parece que es desde, y como tal, como está diciendo en su cuenta de Twitter, a esta hora de la mañana, en varios tweets del periodista Uchilora, que fuimos juntos, lo que hicimos en la entrevista, es necesario, es pertinente, es muy sano, muy saludable, que la Fuerza Aérea diga quién fue esta persona, de dónde salió, por qué incautaron los vehículos, quién está a cargo de la incautación, por qué se utilizó el nombre del Ministerio Público, por qué se dice que es del Ministerio Público, y por qué se quiere armar este majarete. Tiene todas las señales de ser un majarete propio de quien busca confusión en un escenario como el actual. Así que eso es simple, eso no es complicado, eso no es complicado, y no es complicado porque fue en el recinto militar de la Fuerza Aérea de la República Dominicana donde se produjo, y los estamentos militares son bien claros, la gente no entra así, nadie entra y dice, a mí me mandaron, y yo dije, eso no pasa, eso no pasa. Eso alguien sabe, o deben verificar qué fue lo que ocurrió, y decirle a la ciudadanía y a esos generales que están atormentados, preocupados de que si lo van a pear en la calle, para crear un estado como de incertidumbre. Eso no fue así, entonces sería importante y es pertinente que esa información se dé. A mí me parece que no debe pasar de hoy, que hoy mismo debería estar diciendo la Fuerza Aérea de la República Dominicana, quién es la persona, qué pasó, por qué tienen los vehículos todavía en su sede, y a qué responde eso, evidentemente. Y si esa persona del estamento que sea, de dónde es, y por qué afirma haber conversado, y si conversó con alguien, con quién conversó, y por qué dice que conversó con la magistrada Jenny Berenice Reynoso, si no lo había hecho. Todo eso debe quedar claro. Vamos a la pausa, regresamos de una vez.